Y veníamos diciendo que era muy difícil que las clases comiencen. Yo soy un convencido que es muy difícil que las clases comiencen. Y hablábamos con Antonio de que esto, si lo veíamos de la provincia de Santa Fe, era como verlo por el ojo de una cerradura, porque en realidad es un conflicto en un contexto nacional. Bueno, Antonio va a repasar los distintos días de cómo empiezan los ciclos lectivos a lo largo y ancho del país. Se desarrolló la paritaria docente en Santa Fe. Yo quiero hablar mucho del tema nacional porque nos caracteriza la información. Y la ventaja que tenemos sobre muchos medios en la provincia de Santa Fe, lo digo con orgullo, y generalmente no hablo de otro periodista, yo no hago periodismo de periodistas. Pero estoy bastante cansado de la mediocridad de algunos periodistas que están en medios grandes o importantes. Yo creo que todos los medios son importantes porque todos aportan a que la gente se informe con su óptica. Pero hay algunos que participan de medios tradicionales que son lamentables. Lamentables. Y yo no sé si son amigos o no de los dirigentes, o amigos o no de la verdad, no sé. La verdad no me interesa. Por eso le digo, yo trato de no hacer periodismo. Pero lo que me preocupa es cómo mal informan a la sociedad, a los padres. Y estaría muy bueno que de vez en cuando se tomen un flechabús, que no nos auspicia. Flechabús tiene un espacio acá para hacer propaganda. Viajen a Buenos Aires, salgan, crucen Rosario, mal nos le va a hacer. Y si hay alguien que le molesta y combate el porteñocentrismo de Argentina, soy yo. Pero allá suceden las cosas y hasta que eso no cambie. Yo no lo voy a cambiar y menos estos periodistas. El ministro de Educación de Santa Fe fue con la mejor predisposición a hablar con Torrelden, el secretario de Educación. Miren, alguna vez decía alguien que asumir cargos para los que no se está preparado, Antonio, era también un acto de corrupción. Torrelden, el docente de la Universidad Católica Argentina, ahora es lamentable el rol frente a la historia que está haciendo. Es una opinión personal, editorial. Porque esconde la cabeza como una tortuga. No, me dicen de arriba, me dicen del costado. Ahora, yo les quiero contar brevemente los últimos acontecimientos, al menos a la hora que estamos grabando este programa con Antonio Rico, titular de DERF AR. ¿Por qué les quiero contar estos acontecimientos? Porque en algo coincido con el presidente de mi ley, que lo escuché en algo, que lo escuché estos días en los programas. Si uno, si alguna persona que no es presidente tuviera posibilidad de ser presidente y viera la cantidad de información que acumula un presidente, y cómo trata de comunicar, y cómo trata de que la gente entienda por qué no todos se dedican a la política, y que la gente vive la diaria suya, la propia. Y lo mismo pasa con la comunicación. Cuando uno tiene posibilidad de acceder a otros niveles de cuestiones, termina siendo molesto para determinado ecosistema, porque cuentas cosas que otros no tienen acceso, pero no tienen acceso porque es todo misterioso. Ah, pero vos que te da de Harvard. No, yo soy un tipo más de Santa Fe. Pero muevo el culo. Me muevo. No es solamente llamar al dirigente con el cual tengo alguna relación por X motivo. Y che, qué onda, y escribir lo que el tipo me... Hay que moverse, ¿me entienden? Pues si no le informamos mal a la gente, el docente sabe cosas que el periodista no, y lee y dice, che, este boludo, mirá lo boludo, mirá lo que escribe. Por eso yo quería hacer este comentario sobre periodistas, o sobre medios de comunicación que en definitiva son los responsables. porque me parece bueno y saludable poner en discusión. Y sobre todo cuando se dice que son especializados, ¿no? Cuando se dedican a una materia. Entonces, viaja el ministro OITI Rosario y torne a este secretario, que no es ministro, pero tampoco le da para ser secretario porque no decide nada, no pone la cara en nada, cuántas notas dio, cuántas respuestas dio. Pero, insisto, es lamentable cuando uno no está preparado para el cargo, en términos filosóficos, lo digo, no en hechos de delito penal, también significa algún acto de corrupción. Corrupción en términos griegos, en la filosofía... Hablo más de la filosofía griega, si quiere, o en ese sistema de ideas. Entonces, OITI viaja y tornele y dice, sí, quédate tranquilo, hora 25. Esto proviene del ministro de Educación o del gobierno anterior, viajó a Santa Fe, Persic, firmó con Cantero, hora 25. ¿Qué significa? Que todos los días van a tener una hora más de clase los chicos, al final de la semana, junta 5 días, era hora 25. Entonces, de 20 pasa 20. Era importantísimo post-pandemia. Importantísimo porque tanto que se habla de que más horas de clase mejor, que más días de clase mejor, parece que no. Entre paréntesis aparece este sistema de que le quieren mandar guita a los padres, todo de la gestión privada. Mi ley va por la privatización de la educación. Porque fue su campaña. Y esto quiero decirlo, y siempre aclaro, lo digo a título personal, porque pareciera que yo hablo por alguien, porque hay gente que le gusta decir esas cosas porque no tienen cómo defenderse, porque sabe que lo que digo es verdad. Entonces, hay gente que promociona la gestión privada, que dice que negocia subsidios para las escuelas cuando no son los propietarios, son sindicalistas. Y así estamos, porque frente a una crisis te das cuenta de la importancia de la escuela pública, donde hay padres que no pueden sostener a sus hijos por una cuota y buscan llevarlo a una escuela más barata o llevarlo a una escuela pública. La mejor escuela es la escuela pública, pero para que sea la mejor hay que ponerle toda la plata y muchas veces la plata que se lleva a la gestión privada. Y muchas veces la plata que se lleva a la gestión privada. Y que estos dirigentes la promocionan. Y que dicen que están en una paritaria y no representan a nadie, porque no representan a la patronal, porque no son la patronal. Los subsidios los gestiona la patronal. Y tampoco representan a sus trabajadores, porque en realidad, esto no lo digo en términos legales y técnicos, lo digo gremialmente. Gremialmente. Vos los representás frente a tu patronal, no frente a la patronal de otro, que sí, tapa de diario, banderita, chaquetita. ¿Y a quién le está hablando la patronal de otro? No resolvé nada para tu sector. Entonces, esta espantomima, esta espantomima, ¿me entiendes? Bueno, esto es lo que yo le reclamo a algunos periodistas. Háganse cargo de lo que están haciendo, porque en definitiva, el docente que no tiene una convención colectiva es un docente colectivamente desprotegido. No, se vuelve, goiti volviendo al tema. Sí, la hora 25. Ahora no hay hora 25. Mire lo que dijo Caputo. No va a haber transferencias, por ejemplo, para los docentes, fondo de incentivo docente. ¿No se va a transferir? No, el fondo de incentivo docente caducó. ¿No existe más? Claro, primero caducó. No se va a transferir más y tiene una lógica atrás, que es, no hay docentes nacionales. No. Los docentes son provinciales. Entonces, si las provincias, cada provincia, quiere hacer un subsidio docente... Hoy, Nacho Torres, gobernador... Exactamente. ...decidió lanzar un incentivo docente provincial. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que quiero plantear con esto? La verdad que lo saco al amigo acá de Tony Caputo porque habla del incentivo docente como subsidio. ministro de Economía de la Nación. Periodista, Rossi, cordobés del interior, que le costó llegar a Buenos Aires, se instaló. Estudien, al menos. No sean tan acahuete. Después de Menem, se le trató de dar cierta unidad al sistema. Porque Menem, con la transferencia de los servicios educativos a la ley de la educación, hizo pelota al sistema educativo argentino. Cada provincia hacía lo que podía. Había subsistema pedagógico dentro de cada provincia. Los docentes se cagaban de hambre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esa, no importa el gobierno que lo hizo porque acá hay un problema que lo hicimos los argentinos porque los que están en el Congreso representan argentinos, que gobierna, llega por el voto de los argentinos, son representantes nuestros. Fue el pueblo argentino que lo hizo. Dijeron, vamos a darle vuelta a cierta unidad al sistema porque con lo otro no fue mal, para no decir por el or. Para el or. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, nos damos una ley de educación nacional nueva, deroguemos la ley federal, pongamos un artículo nuevo que diga, el Estado Nacional garantiza el financiamiento de la educación argentina. Y saquemos una ley de financiamiento educativo donde el Estado Nacional toma un nuevo rol que no es el de la descentralización y desaparición a los DROMI y en esa nueva aparición dice, bueno, vamos a proyectar un 6% del PBI desde la nación ayudando a las provincias. Sobre todo a aquellas provincias que no tienen un mango. Y vamos a seguir sosteniendo también el Fondo Incentivo Nacional Docente que se prorrogó sucesivamente y hace, desde el año 98 se paga, salvo hasta ahora que dicen que no se va a pagar más, que iba directo al bolsillo de cada docente. Después se agregó el material didáctico, después aparecieron todos los fondos de garantía para que las provincias, etcétera, etcétera. O sea, el Estado Nacional volvía a tomar un rol en materia de financiamiento. ¿Me entiende, Caputo? Yo sé que usted está para ahí para cumplir una función. Yo lo entiendo. Pero por lo menos por respeto a los argentinos cuando se meten en temas específicos busque, aunque sea un argumento que se ajuste a lo que los docentes, hay un millón trescientos mil docentes que saben que lo que usted dijo es una pelotudez. Y con un periodista importante que encima le seguía la corriente. Entonces, no, no, tomen por boludo. Porque hay un millón trescientos mil docentes que saben otra cosa. Por más que usted le diga el resto y tienen familia y los tíos y las primas y los hijos, todos saben cómo funciona porque uno habla con todo el mundo en su casa. ¿Me explico? O sea, lo que estoy tratando es que las cosas vayan para adelante y sean mejores. Es una crítica constructiva que hago. Y permítanme el vocabulario un tanto eso es. Es como hablamos los argentinos que somos temperamentales, que somos de ir de frente y trato de ser claro y preciso porque se usa un lenguaje de manual jurídico sorio y me entiendo yo nomás. Volvemos a la paritaria de Santa Fe. Bueno, el gobierno utiliza un argumento y dice, bueno, nosotros desde que asumimos y bueno, qué sé yo, nos fuimos en 41, 43 ya a esta altura. Está bien. Pero en realidad en la continuidad del Estado, dice una docente, nos paga lo que nos debían de otra época hacia adelante, para el costado, tiran el tiempo, mientras recaudan y después, bueno, aparece un 22 de febrero que se pagaría en marzo, que en realidad en marzo representa un 7% y con esto quieren que empiecen las clases. ¿Qué pasa en Nación? ¿Y por qué es tan importante lo de Nación? Porque las provincias se traman, en definitiva, más allá que algunas comienzan y estas pavadas que dicen se hizo un incentivo provincial, el gobierno provincial, pero si el Ministerio de Educación de la provincia tiene que pagarle a sus trabajadores y lo que pague tiene que ser con aporte y es una remuneración que va a su salario. ¿Cómo una provincia va a ser un incentivo? ¿Me entiende, Antonio, que está recibiendo mensajes que me están puteando? O sea, la cantidad pavada que se dice, bueno, no importa. Después de esto, 44%, 43, 44% lo dice la provincia. Después de esto, vamos a Nación, porque si no entendemos lo que está pasando en un contexto nacional, el martes se reúnen los sindicatos de la CGT en la sede deuda a nivel nacional, los sindicatos de la CGT y dicen, bueno, damos tiempo al gobierno hasta el jueves y si no hacemos paro. Un minuto para que se entienda. Marcelo Peláez porque se esperan definiciones sobre el comienzo de clases. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Los cuatro sindicatos docentes confederados en la CGT tomaron la decisión en conjunto de ir al paro y todo como consecuencia de que hasta el momento no han sido citados por el gobierno a negociaciones paritarias. En la sede de Caballito de la Unión de los docentes argentinos se han reunido justamente el anfitrión además otros tres gremios SADOP AMET y la Confederación de Educadores Argentinos. Aquí estamos con ellos cuatro y al anfitrión justamente Sergio Romero le vamos a consultar acerca de por qué adoptaron esta determinación. Bueno, nosotros estábamos esperando una reflexión de parte del gobierno nacional que convoque a los trabajadores para construir de manera conjunta un sistema educativo que les sirva a quienes se preparan en las escuelas argentinas los alumnos las alumnas que también se dignifique la tarea del docente con buenos salarios con buenos edificios escolares pero parece que no es interés del gobierno no convoca no obstante eso vamos a esperar hasta el día jueves pero ya tenemos la decisión tomada de hacer un paro nacional en el inicio de clase producto de este distanciamiento que propone el gobierno nacional de no hablar con los trabajadores. ¿Arranca marzo con el mismo salario que tuvieron aumento ¿cuándo? ¿cuándo fue la última vez? Bueno a nivel digamos en eso hay diferentes realidades o sea a nivel nacional en nuestra paritaria donde nosotros discutimos lo que sería digamos el piso salarial docente para todos los trabajadores y trabajadoras del país bueno en el último número estamos en un piso de 250 mil pesos que se llegó a eso en diciembre en el último acuerdo paritario lo firmamos en septiembre entonces con esa prórroga en el tiempo y lo mismo se fijaron en ese momento el FONID y el incentivo docente hubo aumentos escalonados hasta diciembre y después nada más eso a nivel nacional después las realidades provinciales son distintas porque algunas paritarias provinciales ya están funcionando ahí la escuchábamos a Marina Jauregui Berri luego de esta conferencia que hacen los entidades sindicales Adriana CGT docente el miércoles el gobierno envía esto que estamos viendo en pantalla que lo firma la Secretaría de la Secretaría de Trabajo a nivel nacional el Ministerio de Trabajo a nivel nacional devenido a Secretaría y si usted habla de la Confederación General de Trabajadores de la CETERA Unión Docente Argentino CEAMET nombra a las entidades propietarias a nivel nacional o sea eleva a las entidades patronales a nivel de los ministerios o sea en realidad no las forma no las pone como parte de la negociación sino que las invita pero por qué y ahora le voy a explicar por qué la Confederación de Institución Educativa de Educación Privada y Vicaria Espicopal de Educación bueno por qué hacen esto porque a diferencia de lo que pasa en Santa Fe y esto me voy a cansar de explicarlo a ver yo me puedo obligar con Antonio este me puedo obligar con Antonio que ahí lo estamos viendo en pantalla que es serio que está Antonio lo estoy preocupando demasiado si Antonio es mi empleador él tiene un kiosco yo participo soy empleado de su kiosco bueno me dice negociemos ahora si no hay una patronal la cual vea lo que está pasando y diga si yo acepto esto y me obligo no hay convención colectiva es impugnable tiene un núcleo de negociación muy chiquito no podés avanzar se traban por eso los docentes privados es muy difícil que en la provincia de Santa Fe trabajen sobre condiciones de trabajo ya de hecho hubo dos reuniones en la paritaria y no los convocan porque como te vas a obligar como lo decía una empresa educativa técnicamente así llamada aunque sea la iglesia evangélica técnicamente así llamada como se obliga el gobierno nacional dice bueno vengan todos ahora mire lo que va a pasar el martes muy probablemente el ministro el secretario de educación Torrendel de un ánimo altivo y valiente va a poner 24 ministros de las jurisdicciones del país sentado con las 5 entidades sindicales docentes lleno de patronal un salón imagínense lo que son 24 consejo federal completo él ya no se va a sentar como responsable de la garantía nacional de la educación en un país que justamente tiene un sistema educativo único y que él lo debería conducir políticamente y se va a sentar como presidente del consejo federal y van a tratar de hacer esto es una opinión muy probablemente lo que trataron de hacer con la ley de bases hubo ómnibus que no salió que el consejo federal sin consultar absolutamente a nadie fija un salario mínimo irrisorio para que se maten de hambre los docentes en el interior del país pero como se cayó la ley ómnibus van a decir bueno venga lo sentamos y esto es muy probablemente lo que pasa el martes ahora los sindicatos que convocaron que dicen si no nos convocan vamos a hacer paro fueron convocados entonces como son gente de bien se van a tener que sentar el martes ahí ahora usted me dice a mí y yo no sé si no va a haber paro nacional si le estoy contando porque además estoy inventando no mira el consejo del salario mínimo vital y móvil me hicieron me hicieron para que la CGT después de 3 o 4 horas se fuera y firmaron un aumento salario mínimo vital y móvil irrisorio en las universidades la paritaria universitaria estatal donde están el SIN el Consejo Universitario Nacional el Ministerio de Educación de la Nación y los sindicatos también hicieron lo mismo no negocian con el SIN que se yo y el Ministerio la Secretaría de Educación mira para otro lado Tórnel es como que no quiere no sé para qué asumió como secretario no quiere asumir ninguna responsabilidad esto es muy probable muy probablemente que pase ¿cómo le va Antonio? perdóneme que hoy fui larguero Boca 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 periodismo en Santa Fe tiene tanta información y la y el orden de cómo está la información que tiene usted que no quiere asumir no quiere asumir no quiere asumir que no quiere asumir Gracias.